Hank es diferente. Es casi perfecto. Es apasionado y es amoroso y es sexy. Es como si un rayo me hubiera partido en dos. Me vuelas la cabeza. Me invitaron a un retiro y quiero que te vengas a una isla conmigo. Bienvenidos al Chandelier Hotel. No se te va a olvidar. ¡No! ¿Qué tanto haces ahí? Olviden mis medicinas. Ponden una farmacia. ¿Pueden ir a nuestro Shadow Gift Shop? ¿Está cerrado? ¿El hospital está cerrado? Se los juro, no es la misma persona que yo conocí. Al principio, todos son encantadores, perfectos. ¡Pumate una! Con el tiempo, ¿te das cuenta cómo son en realidad? Tengo unas ciertas condiciones y tomo ciertas cosas para controlar esa condición y no traje esas cosas aquí. Hay un curandero. El mero jefe le dice. Aquí está tu bebida. ¡Han! ¡Qué bárbaro! ¿Qué le echaste? Hongos, chía y tranquifarma. ¿El tranquilizante para caballos? ¡Te estás drogando! Si estuviera drogado, te haría la mujer más feliz del mundo. ¡Dilimpural! ¡Carajo, sí! ¡Dilimpural! ¡Dilimpural! ¡¿Estás drogando?! ¡Suscríbete al canal!